En Bayama, más de 500 soles atrajo a un público diverso. Aquí, intelectuales de valía acercaron a temáticas fundacionales de la otrora San Salvador, segunda villa fundada en Cuba por los españoles. Aldo Daniel Naranjo, museólogo y presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Granma, contextualizó el suceso y enfatizó en asuntos como límites geográficos, asentamiento definitivo de la comarca y primeros pobladores. En tanto, desde el panel, la doctora en Ciencias, Yuley Viz González, destacaba que las mujeres de los tiempos actuales tenemos ante sí el desafío de reconstruir nuestras memorias identitarias desde los saberes adquiridos y rescatar para la posteridad el rol de aquellas féminas que contribuyeron con el definitivo despertar de la nación. Mientras Domingo Cusa, escritor y pedagogo, traía al presente singularidades de la cultura culinaria del Bayamo fecundo que pasó de manjares exquisitos degustados al amparo de vastísimas fortunas a la reinvención de recetas en la Manigua Redentora. La riqueza atesorada en la necrópolis de la urbe, valores arquitectónicos, tradiciones, ritos y leyendas relacionados con la cosmovisión vallamesa de la muerte, también fue tema tratado aquí por la investigadora Diana Iglesias. Al cierre del panel, el intelectual Carlos Rodríguez Lora disertó sobre peculiaridades del mestizo Bayamo, sucesos, personajes, misticismo, símbolos tangibles e intangibles del San Salvador que se ofrendó en sacrificio supremo por la patria. Jacqueline Pérez, en directo.